Con el propósito de promover el deporte y proteger los derechos de la niñez y la juventud del país, el senador del partido de la U, José Richter López, radicó un proyecto de ley para que el programa Súperate Intercolegiados sea una política de Estado y tenga un marco institucional. Para Richter López, estos Juegos Deportivos están en riesgo de ser suprimidos y desfinanciados. Los más de 1.100 municipios realizan los Juegos Intercolegiados y son muy importantes para nutrir el semillero de los futuros campeones, para la salud mental, deportiva, para penetrar las zonas profundas de las regiones y encontrar allá campeones como ya ha pasado.